¿Cómo está gente? Aquí estamos en otro excelente video para este canal. Como saben, no había publicado videos, pero por fin ha llegado el momento que yo les muestre una aplicación para ganar dinero y recargas telefónicas de esas súper confiables. Y por supuesto, sé que te va a gustar. Como sabes, te voy a mostrar ahorita mismo un comprobante de pago que yo he hecho de esta aplicación. He recibido 469 pesos mexicanos, que serían como unos 500 pesos, pero me han quitado una pequeña comisión. Esto que ustedes pueden ver son 25 dólares que yo he retirado de esta aplicación. Como pueden ver, aquí dice nota. ¿De qué es? Aquí dice Cashine. El pago ha llegado. Y como ustedes pueden ver, esta aplicación está pagando sin ningún tipo de problema y se lo pueden mostrar en este video a continuación. Muy bien, gente. Como ustedes pueden ver, ya estoy directamente en mi celular y vamos rápidamente a comenzar a ganar esas recargas telefónicas. Que por cierto, se vienen más aplicaciones nuevas que no les he traído en este canal porque he estado buscando aplicaciones que den lo que serían estas recargas telefónicas. Ahora, van a presionar en la descripción de este video. Los va a traer directamente en este artículo preparado. Esta aplicación de Cashine está pagando sin ningún tipo de problema. Aquí van a poder ver toda esta información. Y por supuesto, aquí van a poder encontrar el banner de registro y un pequeño código que al colocarlo, te va a estar regalando 8000 monedas al momento de comenzar. Presionamos este botón que dice Cashine y como ustedes pueden ver, les va a salir de esta manera. Y ustedes ganarían 8000 monedas haciendo esto. Presionamos el botón que dice Descargar ahora para poder recoger. Vamos a presionar este botón y esto nos llevará directamente en la Google Play Store. Así como ustedes están viendo a continuación. Luego de haber hecho esto, descargamos la aplicación disponible para Android y también para iOS. Ahora sí, presionamos el botón que dice Abrir. Y vamos a comenzar rápidamente con esta aplicación de Cashine. En la cual a nosotros nos va a pagar por jugar a juegos y también por leer novelas y también girando la ruleta. Vamos rápidamente donde dice Yo. Esto es algo sumamente importante para las personas que no sepan cómo utilizar esta aplicación. Aquí ustedes pueden ver mi balance que tengo actualmente. Que son casi ya tengo 2 millones de monedas restantes para que yo pueda retirar otros 25 dólares. Y aquí vamos a poder ver las ganancias totales en monedas que estamos ganando. Actualmente tengo 23 millones de monedas que yo he cambiado anteriormente. Y aquí vamos a encontrar este botón que dice Ingrese el código de invitación. Aquí, importante, presionan este botón y colocan el código que yo les estoy dejando aquí del lado derecho. Este código, por supuesto, les va a regalar a ustedes lo que sería 8000 monedas al momento de comenzar. Esto sería lo primero. Ahora sí, vamos a la sección para ganar. Aquí donde dice Inicio. Y como saben, nosotros vamos a estar leyendo algunas novelas, por así decirlo. Porque esto ha cambiado. Y tendríamos que leer esto que estamos viendo a continuación. Presionar este botón que dice Empieza a leer. Y aquí dice el capítulo 1. Vamos a ir deslizando con nuestros dedos. Llegando hacia el final. Y como saben, prestar atención aquí arriba. Esto que ustedes están observando es una moneda que va a estar girando. Cada vez que nosotros estemos leyendo, esto va a estar girando. Y va a llegar a lo que sería al final. Cuando esta moneda termine de cargar y llegue al final, nos van a dar unas monedas de recompensa. Es así de sencillo. Y vamos a poder hacer esto con cada novela que estamos viendo a continuación. Que actualmente son un montón. Vamos a la siguiente opción donde están estas bolitas flotantes. Esto es algo nuevo que no había. Presionaré este botón. Y como dice, he ganado 14 monedas. Solamente por haber presionado esa bolita que ustedes acababan de ver. He presionado esa bolita y he ganado 14 monedas. Aquí dice, gana el doble de recompensa por dos. Por solamente viendo un video. Eso quiere decir que se va a duplicar estas 14 monedas. Si yo presiono este botón que dice duplicar. En este caso le voy a dar que no porque solamente quiero esas monedas. Es así de sencillo. Vamos a presionar esta bolsa del dinero de aquí arriba. Y como saben, aquí vamos a encontrar lo más importante. Y esto es el login diario. Así es, vamos a ver un video. Y de forma diaria vamos a hacer un login. Como saben, el primer día vamos a ganar 30 monedas. Y llegando al día número 7, ganaríamos más de 200 monedas. Por solamente iniciar sesión. Recuerden visualizar un video. Presionan este botón y así de sencillo. Donde dice aprobar aplicaciones y juegos. Esto es algo sumamente importante. Y esto es de forma mensual. Este es un evento para descargar aplicaciones y jugar. Si al mes nosotros juntamos un montón de monedas. Estaremos ganando más recompensas. Y vamos a estar clasificando en este evento mensual. Ahora, para este evento. Las ofertas que están disponibles y son válidas. Son estas que tenemos a continuación. Voy a presionar este botón. Como ustedes pueden ver. Y me estará llevando en una sección de ofertas. Como saben, aquí tendremos aplicaciones para poder instalar. Como la rueda de la suerte. Otras apps. También como completar encuestas. Registro en páginas. Y aquí vamos a ver cuántas monedas vamos a estar ganando. Por completar estas tareas que yo les estoy mostrando. Yo te recomiendo que hagas esto. Porque es una de estas favoritas. Y como saben, es muy sencillo de utilizar. Quiero decirles que solamente estas cuatro. Que estamos viendo a continuación. Solamente estas cuatro ofertas son válidas. Para este evento mensual. Esto es lo que yo quería decirles. Aquí abajo encontramos más ofertas. Que sería lo mismo. Pero vamos aquí donde dice gira la ruleta. Donde dice spin. Vamos a presionar este botón. Y como saben, nosotros estaríamos girando la ruleta. Y estaríamos ganando unas monedas. O también unos regalitos. Actualmente te van a estar dando diez giros. De forma diario. Es así de sencillo. Muy bien. Como saben, actualmente me quedan nueve oportunidades de giro. Y de esta manera nosotros ganamos monedas. En esta sección de girar la ruleta. Aquí en esta sección de invitar. Existe también el evento mensual. De invitar personas. De esta manera, de forma mensual. Si está disponible. Actualmente no está disponible. Esta sección la acaban de quitar. Pero esto de forma mensual. La vuelven a agregar. Y si tú invitas personas. Estarías participando en esa clasificación de invitar amigos. Y así de sencillo. Estarías ganando recompensas. Siempre y cuando logres posicionar. En esa tabla de clasificación mensual. De invitar personas. Aquí vas a poder encontrar tu propio código de invitación. Y de esta manera vas a poder invitar personas. Aquí vas a encontrar también. Tu enlace personal. Así de sencillo. Eso es lo único. Aquí arriba tendremos un botón de 60 monedas. Tú lo presionas. Vas a visualizar un video. Y así de sencillo. Vas a ganar estas monedas que estamos viendo. Esto es cada media hora. Es un cofre. También lo presionas. Ves un video. Y ganas también unas monedas. Vamos rápidamente a donde sería el retiro. Y aquí vamos a ver las monedas que nos están acreditando. Vamos aquí donde dice retirar. Muy bien gente. Como ustedes saben vamos a poder retirar en lo que sería diamantes en Free Fire. Recargas telefónicas. Y también dinero en Paypal. Como ustedes pueden ver aquí vamos a retirar diamantes en Free Fire. Pero vamos a lo que nos interesa. Que son las recargas telefónicas. Si está dividido. Y aquí algo importante son las recargas telefónicas. ¿Y cuánto tardan los pagos en llegar? Bueno pues quiero decirles que los pagos puede tardar hasta 5 días. En que te llegue lo que sería tu pago. Ya sea recargas telefónicas, recargas en Free Fire o recargas en Paypal. O mejor dicho dinero. Desde a partir de 50 pesos vamos a estar retirando. 50 pesos para una recarga telefónica. Eso si necesitas 200 mil monedas para poder retirar. Existe el de 500 pesos. Que esto prácticamente en otros países sería como 25 dólares. Esto si te está pidiendo 2 millones de monedas. Que fue lo que yo pedí actualmente. Y me ha llegado sin ningún tipo de problemas. Ahora presiono el botón de Paypal y es lo mismo. Retiro mínimo. 100 pesos. Necesitas 400 mil monedas en esta sección. Si quieres dinero en Paypal. Y si quieres los 25 que yo retiré. Necesitas 2 millones de monedas. Es así de sencillo. Esta aplicación como saben es una de estas súper confiables. Y actualmente está cumpliendo con los pagos sin ningún tipo de problema. Como saben espero que les haya gustado este video. El código te lo voy a estar dejando aquí del lado derecho. Está pagando las recargas como siempre. Paciencia y perseverancia. No es de la noche a la mañana. Pero la puedes utilizar de poco en poco. Y generarte unos ingresos extra. Y también unas recargas extra adicionales. Esto sería todo gente. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.